La sombra del viento La sombra del viento La sombra del viento La sombra del viento Se empapan un poco de la cultura de allí Los 45 alumnos desarrollan las actividades según su edad y su nivel La próxima representación será el día 23 de junio En las instalaciones de la propia escuela Interpretarán el enfermo imaginario y fábulas de Fontaine Es la lechera que se me cae donde llevo la leche Y ya no puedo venderla Pensando en los animales Que voy a comprar con el dinero Además realizan visitas a Francia Este año estuvieron en el pueblo francés en el que vivió Molière La sombra del viento de Carlos Ruiz Afón Se editó en 2001 Y cada vez ha arrastrado a más lectores Con su obra de intriga, suspense, comedia y amor Sin duda un bestseller que llega ya a su edición número 100 Y que está haciendo historia No se recuerda un fenómeno parecido en España La sombra del viento de Carlos Ruiz Afón Tras muchos años en los rankings Y más de 17 millones de ejemplares vendidos Ya es un hito En Alemania consideran este libro como el mejor de todos los tiempos En Estados Unidos el Washington Post Aconseja con insistencia el apoderarse de un ejemplar En Francia fue reconocida como la mejor novela extranjera en 2004 Y podríamos seguir diciendo países Donde la historia del cementerio de los libros olvidados Es todo un éxito La sombra del viento es un misterio literario Ambientado en la Barcelona de la primera mitad del siglo XX Desde los últimos esplendores del modernismo A las tinieblas de la posguerra La que fue la primera novela para adultos de Ruiz Afón Mezcla técnicas de relato de intriga De novela histórica y de comedia de costumbres Pero es, sobre todo, una tragedia histórica de amor Cuyo eco se proyecta a través del tiempo Es una historia muy humana Con personajes de carne y hueso Que apela a lo más antiguo Como el dolor, el amor y el gozo Con una forma de narrar muy contemporánea No es la típica novela de bestseller Y de hecho, no ha habido secuelas Si hay algún factor que destaca por encima de otros presentes en la historia Este es el homenaje al gremio del libro Autores, libreros y editores, entre otros Y a los protagonistas principales de la literatura Nosotros, los lectores ¿Será cierto que son los libros los que nos eligen a nosotros? Espacio patrocinado por la Universidad de Valladolid Ampliar conocimientos Es el fin del curso del mundo greco-romano Historia, arqueología y arte Que se imparte en la Universidad de Valladolid Allí se explicarán las claves más relevantes De la política y cultura de esta época De una manera asequible Tanto para ilustrarse Como para conocer más Lo más característico de esta época histórica La Universidad de Valladolid Acerca a todos los viajeros el mundo greco-romano Un curso que se impartirá del 3 al 8 de mayo Con consejos prácticos para las personas Que vayan a realizar viajes a Grecia o Italia O que tengan una base de su cultura El curso consiste en dar una serie de conferencias Que abarcan a grandes rasgos el mundo greco-romano Entonces este mundo greco-romano Que es un poco la base europea Comenzamos siempre por un planteamiento político Y a continuación Dentro de este mundo greco-romano Tratamos no aspectos ya políticos Sino lo que produce la política Que es en definitiva el arte y la arqueología Entonces hablamos del urbanismo De la arquitectura, de la pintura, escultura Es decir, de los productos materiales De ese mundo greco-romano Y lo hacemos tanto hacia alumnos Como a gente interesada Interesadas, cualquier tipo interesado en ello El término mundo greco-romano Entendidos por académicos medievales Y modernos geográficos y escritores de todo tipo Se refiere al espacio geográfico Ocupado por la civilización greco-romana Los países que estuvieron directa, prolongada E íntimamente influenciados por su lengua, cultura, religión Economía, gobierno, instituciones sociales O políticas de los antiguos griegos y romanos Mira, va dirigido a todo aquel que esté interesado En el mundo greco-romano Fundamentalmente en el aspecto artístico-arqueológico Más que político Porque político lo deberíamos plantear de otra manera Entonces hacemos, como arqueólogos Y dedicados al arte antiguo Un planteamiento primero histórico-político Porque a partir de ahí Derivan las manifestaciones artísticas o arqueológicas Pero está abierto a todos Está abierto a todos Tanto a alumnos Que les puede servir muy bien Para recordar mil y una característica O faceta o manifestación De este mundo greco-romano Como para el que quiere preparar Un viaje de estudios Un viaje de placer O un viaje turístico A Grecia o a Roma Se ha dicho que la ciencia romana No existió realmente Ya que Roma se limitó a asimilar la ciencia griega Que estaba en su periodo alejandrino Los romanos tenían un concepto utilitario de la ciencia Y solo le parecía digno de interés El saber práctico inmediatamente aplicable a sus necesidades El curso es una manera de conocer mejor la historia La Fundación Duques de Soria ha recibido el premio de Castilla y León De las ciencias sociales y humanidades Por su buen hacer Por la promoción de la lengua La cultura y el patrimonio Hoy en escena Estuvo con su presidente Rafael Benjumea Fue una decisión compartida Por todos los miembros del jurado De los premios Castilla y León De esta manera La Fundación Duques de Soria Recibirá el próximo 22 de abril En el Centro de Artes Escénicas Y de la Música de Salamanca Este galardón En el apartado de ciencias sociales y humanidades Se trata de un reconocimiento A la labor realizada En la difusión de la cultura española Con especial referencia a la lengua Es un gran honor Y realmente lo consideramos Como una actuación por parte del jurado Que nos ha otorgado este precisamente De un reconocimiento de una labor Nosotros evidentemente Como hemos dicho siempre Estamos intentando hacer una labor En colaboración con el mundo universitario No solamente de Castilla y León Sino de otras partes España Y fuera de España Y con un especial interés En el mundo del hispanismo La Fundación Que el pasado año cumplió 20 años Cuenta con el objetivo primordial De colaborar con el mundo del hispanismo Por eso Entre todos sus logros Durante estos años de trabajo Han sido todos gratificantes El logro más importante Que yo consideraría Llamarlo de una forma Es haber hecho Un poco de labor de integración Yo creo que la integración Entre muchos Porque las cosas Lógicamente son importantes Que para cualquier cambio Que se quiera realizar O para cualquier mejora En cualquier aspecto Que se quiera realizar La integración entre muchos El contacto con mucha gente Luchan por conseguir Que las universidades españolas Estén entre las mejores del mundo Y se muestran agradecidos De todas las entidades De las que han recibido apoyo Durante todo este tiempo Pero aseguran también Que buscan fórmulas Para intentar paliar la crisis Que también afecta a la cultura Mi querida señorita Dirigida por Jaime Armiñán Será proyectada mañana en Salamanca Una película que dista mucho De ser una españolada de la época Y que tiene lugar A principios de los 70 En una España en conflicto Entre tradición y modernidad Un gran film Protagonizado por José Luis López Vázquez En el papel de Adela Juan Mi querida señorita Dirigida por Jaime Armiñán Y escrita en colaboración Con José Luis Borau Se estrenó en Madrid en 1971 Además de ser un triunfo comercial La película también fue un éxito De la crítica El film tiene lugar A principios de los años 70 En una España en conflicto Entre tradición y modernidad Y cuenta la historia De Adela Juan Interpretado por José Luis López Vázquez Una mujer educada En la España de Franco Que a los 43 años Descubre que su feminidad Se basa en un error De identidad sexual Y que en realidad Es un hombre La señorita Adela Castro De una de las mejores familias De una bella localidad Del norte de España Ha gastado los 40 y tantos años De su vida en soledad En meditar Que se ha quedado soltera Porque físicamente No le quedaba otro remedio Tiene un secreto Se afeita todos los días Y además Tiene desarreglos de conciencia Que obligan a su confesor A enviarla a un médico Para que la diagnostique Que es un señor Vengo de recoger el paquete Que me envía mi abuela ¿Hacia dónde va usted? Yo pues por ahí Pero no tengo ninguna prisa Una vez que comenzamos A eliminar el componente Relativamente humorístico Que puede suponer Ver al conocidísimo José Luis López Vázquez Transformado en Adela Nos encontramos Con una ácida Y exacerbada crítica A la cultura española Instaurada bajo El régimen franquista Que a los ojos del director Está llena de sinsentidos De resentimientos Enmascarados De falsas apariencias Y de ridículos absurdos Ganaba mil pesetas ¿Usted cree que han derecho? Artic Histeria es una exposición intergeneracional Que reúne en el Tados de Salamanca El trabajo de 18 artistas nórdicos En diferentes soportes Una investigación con Finlandia Como telón de fondo Y con una temática La investigación de los límites 18 artistas escandinavos Que utilizan todo tipo de soportes Para indagar En los límites De las utopías colectivas Usando como telón de fondo La cultura Y particularidades De Finlandia Así se define Artic Histeria Artic Histeria Es una exposición Que antes que en Salamanca Se mostró En el Pace One En el MoMA de Nueva York Y que reúne A 18 artistas De diferentes generaciones Son todos artistas escandinavos Que en este proyecto Reflexionan Sobre Por una parte El fracaso De las utopías De futuro Que había en el pasado Respecto al momento actual Hay trabajos también Que reflexionan Sobre los conflictos Entre la naturaleza Y la cultura Que es algo que obsesiona A muchos artistas Una exposición inédita En nuestro país Que nos habla De un estado de ánimo neurótico Irracional Que supuestamente Dominaba a los finlandeses El telón de fondo De la histeria ártica Son las historias Que se vienen contando Desde la época En la que los primeros Exploradores Visitaron a los pueblos nativos De las zonas árticas En la exposición Se pueden ver Todo tipo de soportes Es decir Vamos a encontrarnos Con pintura Y escultura Digamos Al modo convencional Si es que se le puede utilizar Esa expresión convencional Hasta fotografía Hay mucho vídeo también Hay muchas instalaciones De carácter psicodélico E incluso Pues formas de creación Más híbridas Como la que tengo En mi espalda Esta instalación De Ani Rapinoya Que es una de las que mejor Muestra también Una preocupación De muchos de estos artistas Que es el encuentro Entre la naturaleza Y la cultura Cada uno de los 18 artistas Escandinavos Intenta remover El subconsciente colectivo Salatica A través de la representación De una lucha Un combate desequilibrado Una violencia gratuita Pecayila Recurre a un animal Muy conocido El conejo Lo mezcla y fusiona Con otros elementos naturales Como el aire El agua Y el fuego Y lo muestra indefenso Ante el público Mika Ronkainen A través de un vídeo espectacular Consigue plasmar La fuerza del hombre Su impulso Que consigue romper Con el estado natural De las cosas Hari Silomaki Recurre a la fotografía Contraponiendo espacios naturales Y espacios urbanizados Algo que también consigue Ilka Halso En los países nórdicos Son especialmente sensibles A los conflictos Entre naturaleza y cultura Y a los conflictos Ecológicos La propia pieza Del submarino Kursk Habla también De un terror Hacendrado En casi todos Los finlandeses Porque en el año 2000 Se hundió Un submarino Soviético Con todos Los tripulantes Dentro Y es un submarino Nuclear Que todavía No ha sido rescatado Hay un auténtico Terror colectivo En las personas Que viven cerca De donde se hundió Un submarino A que eso pueda afectar Ecológicamente Incluso pueda afectar A la salud De los finlandeses Por eso Marcus Koper Quedó Esa pieza inmersiva En la cual El espectador Cuando entra Pues prácticamente Se enfrenta A los fantasmas De ese submarino Que se hundió En tierras finlandesas Diferentes visiones Diversas técnicas Varios enfoques Pero una misma moraleja Si desean aprender de ella Pueden visitar Articisteria Hasta el próximo 27 de junio En el Domus Artium 2002 De Salamanca De Salamanca De Salamanca De Salamanca De Salamanca Observar la vida Desde la mirada De un niño Ha sido el objetivo Del concurso De fotografía A 1,20 metros Que da título A la exposición Formada por obras Seleccionadas En la misma Y que se exhibe Junto a las De consagrados fotógrafos En la sala de exposiciones Del Teatro Juan Bravo La defensa De los derechos De los niños Y la denuncia De las situaciones En las que son violados Son los principales objetivos De la exposición A 1,20 metros Los derechos de la infancia Vistos desde su altura Una muestra De fotografías Que cuenta Con el apoyo Del Colegio de Abogados De Segovia Allá donde hay una violación De los derechos Estaremos Y especialmente Estamos sensibilizados En defender a los niños Allá donde hay una situación De maltrato Que nosotros tenemos Que vivir En los procedimientos De violencia doméstica Pues en fin Siempre el trauma mayor Pues es el trauma De los niños El proteger a los niños Las fotografías Muestran como la miseria El hambre o la guerra Se ceban con los más vulnerables Con los niños Aunque también hay imágenes Donde la ternura Y la inocencia Muestran un pequeño atisbo De esperanza Una muestra fotográfica Muy interesante Que es una llamada De atención A la sensibilidad De las personas Sobre la falta De derechos humanos En muchos países Del mundo La verdad es que Hay algunas fotografías Que son realmente impresionantes Cuando ves como niños Como comentábamos Hace un momento De ocho años Van con su fusil Al primer frente de guerra Cuando ves personas Tratadas en sanatorio Psiquiátrico De una manera Que parece De la peor De las pesadillas La exposición A un metro veinte Que puede verse Hasta el 27 de abril En el Teatro Juan Bravo Cuenta con instantáneas De fotógrafos De reconocido prestigio Como Ucalele Enrique Meneses O Gervasio Sánchez O Gervasio Sánchez